La salida del cuerpo del pequeño Juliano de apenas 4 años, seguida por la madre y el padrastro del menor, causó la indignación de familiares y vecinos en la cuadra 1 de la calle Daniel Cornejo, en Surco. Ricardo Roger Martínez Casas, de 39 años, es el hombre a quien acusan de haberle causado la muerte por las constantes golpizas que le daban. Dios Ricardo me ha pegado, dijo así el niño. ¿Y la mamá qué comentaba al respecto? No, dijo, no, ¿cómo voy a permitir mi mamá? ¿Cómo voy a permitir que le peguen? Dijo, no. Que sea claro, señor, porque ese niño no ha muerto, está bien, ese niño caminando, ¿cómo va a amar ese muerto? Porque no es enfermo de nada. Según esta familiar del pequeño, quien prefirió guardar su identidad por temor a represalias, dijo que hace un par de semanas el niño le confesó que su padrastro le pegaba siempre. Me preguntamos que había pasado, y él nos dijo que Ricardo le había pegado, pero venía y ya ha avanzado esta parte de acá, todo morado, el ojo cerrado, todo hinchado. Yo he subido a verlo ahorita y él no estaba así, porque nosotros hace ya dos días lo hemos visto, el bebé estaba un poquito mejor y ahora todo hinchado, arañado por acá. Sin embargo, la abuela materna del niño salió en defensa del padrastro. Es bien inquieto e inesperativo ese niño, ojalá se ha golpeado en la pared y se le puso todo esto verde y se le hinchó acá y le hemos puesto llantén, él la está curando, el muchacho, todo. Yo veo que él le habla con bastante cariño, que ven, Yulanito, siéntate, que obedezca, ven papito, el niño tiene que portarse bien. Hay unas imágenes registradas al interior de la vivienda donde murió el pequeño, que por lo impactante no mostramos en su integridad. Se observa el cuerpo del niño, tenía la cabeza hinchada, moretones en la cara y rasguños en el cuello. El padrastro y la madre del menor, identificada como Magalib y Gómez Vázquez, en todo momento permanecieron juntos mientras eran llevados en esta camioneta de la Divincri de Surco. Ninguno de los dos quiso decir palabra alguna. ¿Tú lo golpeabas al niño? Pero di algo pues. Tienes que defenderte pues, te están acusando de algo muy grave. Ricardo, ¿tú lo golpeaste al pequeño? Ricardo. Soledad, ¿tú sabías que él golpeaba a tu pequeño? Señor, ¿usted tiene que decir algo en defensa de su pareja? La pareja fue trasladada finalmente a la Dirección de Investigación Criminal en Lima, donde se realizan las investigaciones para determinar la extraña muerte del pequeño. Se supo que el padrastro del menor integra una conocida agrupación de música criolla que se presenta en diversas peñas y meñas.